Con la nominación de Rex Tillerson a secretario de Estado, el presidente electo sentó y los cimientos principales de su gabinete. El presidente de la compañía ExxonMobil, quien estaría encargado de la política exterior del país, nunca ha ejercido cargo público y sus viejos vínculos con Rusia preocupan. No solamente en negocios con Rusia, pero en más de 200 países del mundo, intereses que ha tenido por muchos años. Tillerson se suma a la lista de multimillonarios sin experiencia política que Trump ha nominado a su gabinete. También están quienes serían encargados de los departamentos de tesoro, comercio y la agencia de pequeños negocios. Todos con vínculos con Wall Street y quienes tendrían posibles conflictos de interés. Este analista republicano dice que al salirse de la norma, el presidente electo pudiera estar buscando ser estratégico. Yo veo que se está tratando de renegociar algunas cosas, renegociar el tratado con Irán. No tratando de descartar todo, pero buscando mejores alianzas y mejores negociaciones. Trump estaría por nombrar al exgobernador de Texas, Rick Perry, como secretario del Departamento de Energía, agencia que Perry prometió eliminar si llegaba a ser presidente. Aparte de Perry, los nominados para la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Vivienda y el de Educación han dicho abiertamente que se oponen al progreso y las políticas implementadas por el gobierno de Obama en esas agencias. Y el senador Tom Price, quien sería el secretario del Departamento de Servicio de Salud, ha liderado la oposición al seguro de Obamacare. Es parte de un patrón donde Trump está nombrando a personas que se oponen a las misiones de los departamentos que pretenden dirigir. Pero Trump también se ha rodeado de militares. Al momento ha nombrado a tres generales para que formen parte de su gabinete. Un equipo que, dicen críticos, sobresale por su falta de diversidad, vínculos controversiales y un ímpetu de sacudir a Washington. Estos nominados ahora tendrán que pasar por un proceso de confirmación, pero con la mayoría republicana en el Congreso, el presidente electo espera poder mantener al equipo que ha elegido intacto y a su disposición. En Washington, Diana Rodriguez, Univision.